Amigos de YouTube, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a otro, cada otro video Un video nuevo y esta vez miren nada más Quien está en este video, my friend Vete, María, María Así que follow her En este video les voy a mostrar como es para mí un domingo Así normal, aquí en la ciudad de Los Ángeles Así que, espero que les guste, vengan conmigo Y una de las razones por qué me encanta este lugar A todos en Berkley nos ve es porque pueden ser Es el único lugar donde pueden encontrar unas limonadas para fe Muy ricas Y como yo siempre ando en mi patineta por todos lados Por fin me llegó mi desayuno favorito Y aquí lo estoy comiendo así que Estamos preparándonos para lo que va a ser La misión de entrar a los Oscars Y lo logremos Y llegamos a nuestra segunda parada aquí en la ciudad de Los Ángeles Vengan para acá Hoy no es un domingo cualquiera, hoy es un domingo así como que Pippin' It's Nice porque pues se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Los Ángeles Los Oscars y como saben pues Eiza González y Eugenio Derbez Están como presentadores de los premios más importantes literalmente de todo Hollywood Aquí estamos en el paseo de las estrellas de camino A ver qué podemos ver, si podemos ver a Eugenio o a Eiza Vámonos señores de hoy Pues está un poco difícil entrar al perímetro ¿no? De los Oscars La patineta no me va a dar pues permiso de entrar Y hay mucha seguridad, eso sí les digo que hay muchísima seguridad aquí Todas las calles están cerradas así que Así que pues vamos a ver si aunque sea podemos ver un pedacito de la alfombra La alfombra están sacando a todo el mundo de ahí Pero vengan, acompáñenme a mi tercer lugar favorito aquí en la ciudad de Los Ángeles Let's go Bueno ahora sí oficialmente ya no podemos seguir patinando en nuestra patineta Porque pues ya ahora sí estamos subiendo la montaña Para llevarnos al Runyon El Runyon es un lugar donde mucha gente va a hacer ejercicios Hacen yoga, meditan y se ve la ciudad de Los Ángeles Es particular Digamos ya, hace falta agua Bueno ya nos encontramos aquí en el Runyon Es uno de los caminos que nos encontramos aquí en el Runyon Déjame decirles que esta actividad es una de las actividades más populares Entre los angelinos les encanta salir después del trabajo O los domingos o los sábados con sus perros, su familia Porque la verdad se ve la ciudad de Los Ángeles espectacularmente Aparte te puedes llevar un taco de ojo con Selena Gomez O al Justin Bieber porque también a las celebridades les encanta Venir aquí porque este es el más famoso Como ven es un poco difícil subir aquí si no le haces el ejercicio todos los días Pero bueno, miren esta vista espectacular de la ciudad de Los Ángeles Bueno amigos se acabó la aventura por el día de hoy Aquí en mi patineta Espero que les haya gustado Ya saben si están en la ciudad de Los Ángeles Pásense por Toast Café para que desayunen bien rico Váyanse a Hollywood Boulevard pero primero chequen ahí que no haya ningún evento Porque si no todo va a estar cerrado y no lo van a dejar pasar absolutamente por ningún lado Y obviamente terminar aquí haciendo el hiking Un poco de ejercicio con una bella vista ¿A dónde iré próximamente con mi patineta? Pues no lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!